¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Ya llego por quién! ¡Ya! Estamos de regreso en un videíto más De regreso de nuestro haul Y como lo prometido es deuda ¿Y quién soy yo? Para negarme, obviamente Teníamos que hacer este video Ya, 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 desde Instagram ya Me habían llovido las peticiones Así que, obviamente, hoy vamos a estar Probando esta base de abón Sus rubores y otras cositas por aquí Así que si tú no te has suscrito todavía Suscríbete en este momento Si perteneces al Sartén Club O sea, que tienes piel grasa como la mía Necesitas suscribirte, pero ya Y mi Team Like Sin Ver Deja tu hashtag en los comentarios Para que obtengas tu corazón Y muchos de ustedes también Estuvieron pidiendo la paleta de Makeup Revolution, pero esa la vamos a hacer En otro video, en donde también voy a probar La base de Makeup Revolution O bueno, XX Revolution XX Revolution, no sé cómo le digan, la verdad Pero es la nueva submarca de Makeup Revolution Así que eso lo voy a dejar para otro video Y hoy vamos a estar probando un buen de cosas Principalmente económicas Y otras cositas más Que vamos a estar probando de la farmacia De lo que yo encontré Que era un poco más económico y accesible Estuve tentada a probarlo de Milani Pero como es un poquito más Tipo cosas de la piel Entonces también lo quiero dejar para otro video En donde pruebe yo una base Con la que ya estoy familiarizada Y no vaya a ver de que Así que a lo que venimos Vamos a empezar Y como no quiero tomar mucho de su tiempo En cuanto a los ojos Según yo, tengo planeado algo súper sencillo Pues a ver cómo nos va Yo sé que a ustedes no les molesta Sea sencillo, sea glam, sea lo que sea Así que empezamos como siempre Aplicando prebase en el cuerpo de nuestros ojos O corrector para que tengas un lienzo súper limpio En donde empiezas a aplicar tus sombras Y usualmente me gusta usar corrector Porque siento que el corrector cancela Toda la pigmentación de mi párpado Y eso hace que se mezcle mejor Cuando apliques tu cara completa de maquillaje Y como quiero probar estas sombras No sé si las voy a usar todas Tal vez termine usando solamente esta Pero son sus Glimmer Shadows de Avon Que son sombras líquidas Obviamente me voy a tener que apoyar en otra paleta Y la paleta que voy a usar para apoyarme Es esta que se llama Coughing Break Creo que es una buena opción Porque no voy a hacer algo demasiado colorido Según yo Como quiero probar ese color Que es como cobre Siento que según yo Usar algo neutro me vendría bien Está llegando la época de color Y también enviaron estos Que no me acuerdo Creo que se me perdió el clip Ahí en el haul que les hice Pero también enviaron estos labiales líquidos Ay vean este Este combina perfecto con mi paliacate Con mi mascada Pero bueno Hay un chorro de colores preciosos Y muchas de ustedes me comentaron Nena ¿Por qué no usas más color en los labios? Porque como traía rojo en el haul Así que Vean O sea Hay un buen de variedad Así que este Que es como coral Súper fuerte Me está llamando la atención O este naranjita Pero creo que sí El coral Le va mejor Así que tal vez termine usando el coral Por eso quiero hacer algo Un poco más neutro Así que ese es mi plan Nada más para que sepan Más o menos por dónde voy Pero bueno Voy a empezar con este color neutro Y esta paleta está preciosa Vean esos colores Este negro está súper intenso Así que voy a empezar con ese coral Que está ahí Es como un color ladrillo Pero yo lo veo como No sé La cámara se ve como coral Como siempre voy a empezar En la línea externa del ojo Hacia la parte de adentro O el lagrimal En toda la extensión de mi párpado Y una vez que tengo Esa capa inicial Que es una capa de color concentrado Entonces voy a empezar A extenderla lo más posible Con esa misma brocha Que empecé a aplicar Porque eso me va a ayudar A que no se vea una separación Así horrible Y traten de hacerlo a toquecitos Cuando estén haciendo esa capa Cuando estén tratando De extender el color No traten de difuminarlo todavía Porque eso es lo que le va a quitar Concentración a tu sombra Si es que cuesta trabajo difuminar No difumines todavía Cuando es la capa inicial de color Síguela extendiendo 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 Y la verdad es que Esta sombra The Wet n Wild Está haciendo un buen trabajo Se está extendiendo súper bien Y no me está haciendo reguero Que es increíble Porque últimamente Todas las sombras Que son súper pigmentadas Siran un buen de polvo Ya como que ya hice mi paz Con ese efecto De la mayoría de las sombras Pigmentadas Y que son económicas Pero la verdad es difícil Encontrar una paleta Que no tenga esa falla Y la verdad Porque para mí es una falla Porque termina Termina todo aquí Lleno de sombra De maquillaje Este es un verdadero Plus para Wet n Wild Así que estoy emocionada De esta paleta Así que voy con el siguiente Ojo Y voy a hacer exactamente Lo mismo Y si sientes que al extender El color se empieza Así como que a deslavar Demasiado Entonces aprieta tu brocha En la sombra En el color de la sombra Otra vez Y empieza a aplicar A toquecitos Pero trata de que No se extienda demasiado Ahora si vamos Con el negro Y con muchísimo cuidado La ponemos En solamente la orilla Y voy a tratar De hacer como Un triangulito En la parte externa De mi ojo Y ya que dibujaste Esa línea Tipo delineador La verdad es que Este negro Yo pensé que me iba A dar trabajo Porque dije Si este negro Sale parchoso Hasta ahí quedó Mi look Pero la verdad es que Se desenvolvió Súper bien Como quien dice No se me atoró Cuando estaba tratando De hacer la línea Ni nada por el estilo Si tuve que echar Varias veces En la brocha Pero no me quedó Ni gris Ni un tono De negro raro Porque ustedes saben Que la mayoría De los negros Tienen ese problema Y este no me está dando Problema de ese tipo Para nada Así que voy a cortar Mi cuenca Súper rapidísimo Y voy a quitar Un poquito de exceso De sombra Porque a veces Cuando pongo Mi corrector Encima de la sombra Se me mancha Horrible No me deja Un lienzo Súper limpio Y casi siempre La sombra Que pongo El color de sombra Que ponga yo encima Se me mancha Muchísimo Así que de esta manera Solamente estoy quitando El exceso Para ver si Eso lo ayuda También me guía A cortar mi cuenca Y otra vez voy a usar Este corrector De Tarte Y esta brochita De Wet n Wild Literal Estas brochas Cuestan un dólar Así que Mejor precio No se puede Y ahora si Vamos con esta Y creo que lo que voy a hacer Es ponerlo aquí Porque cuando las aplico Directo Como que se hacen De una consistencia Rara Voy a tratar De sacar el producto Lo voy a Poner aquí En mi mano Con mi brochita Esta misma Con la que corté La cuenca Voy a tomar un poquito De esa sombra Antes de que se seque Porque estas sombras Se secan súper rápido Y la voy a aplicar Y no se Si ustedes La pueden ver Ahí Si la pueden ver Yo como que no veo Como que siento Que está quedando El mismo tono Del corrector O estoy loca Yo Y la limpie Limpie mi brocha No tiene ya Corrector Esta sombra No se ve Siento que no se ve Para nada O sea Si se ve Más luminoso Este lado O iluminado Pero siento que Mi hijo se ve súper raro Pero no sé Como que siento Que no se está viendo Así ya se ve Literal Todo lo que yo puedo ver Aquí son brillos Y eso es todo I'm not impressed Voy a usar La misma sombra Pero ahora La voy a usar directa Porque I don't know Vamos a ver Si eso hace una diferencia Si la veo Es que el color Es súper sutil Y no quería usar El aplicador directo Porque Pensar No es sanitario Y segundo Porque Luego Aplican Súper mal Y nada más Despegan Lo que sea Que te hayas puesto Abajo Esas sombras No más No me gustó No sé si tal vez Sea el color Que sea demasiado Demasiado parecido Al corrector O qué Pero Aquí Se ve como Duraznito Ahí en la cámara No se ve Para nada No se está viendo Para nada Y se ve fatal La verdad Lo que voy a hacer Entonces Es que voy a usar De la misma paleta Que estábamos usando antes O si de esta Que es de puros brillos De Wet n Wild Creo que si voy a usar Esa de puros brillos Y les voy a decir Por qué Porque miren El color que tiene aquí Ese es el exacto color Que yo quiero Ahorita En mis párpados Y que no estoy obteniendo Y este color Que está aquí abajo Está preciosísimo Incluyen esta cosita Que está preciosa De mis esponjas favoritas Pero minis Ay no Pero esta es Edición limitada No Ok Este es mi problema Cuando me envían Cosas que son De edición limitada Luego odio Porque siento Que no les puedo Recomendar nada Pero bueno Voy a usar ese color Y changuitos Que si me funcione Please Ok Parece que se está viendo mejor Pero esta si Tengo que enterrar La brocha Porque si no De otra manera No se ve Oh my gosh Hoy no es mi día de sombras Me está despegando Y pegando el producto Como ustedes No se imaginan Oh my gosh Que onda con esto Esta es una de las peores paletas Que he probado En cuanto a glitter Si alguien tiene Una recomendación De paleta de glitter Déjamela ahí En los comentarios Me encantaría probarla No se que voy a hacer ahora Voy a tratar de corregir Un poco con este Delineador de brillo Que se llama Midnight Cowboy Y es de Urban Decay Ya me estoy empezando A desesperar Con este look Así que voy a hacer Lo más rápido posible Que pueda Según yo Iba a hacer algo fácil Para poder terminar En paz Con este look Voy a hacer Lo que debía haber hecho Desde un principio Que fue mi instinto De agarrar este color De sombra Con el dedo Para sellar Eso que ya se me quedó Así como que No sé si se va a ver Ahí Casi no se nota En la cámara Pero me quedó Como una textura De crema Y no se seca O sea no se está secando Y me está dando ansiedad Porque se me va a despegar Todo lo demás Y ya se imaginarán Cómo me van a quedar Los ojos Y espero que esto Ya sea lo último Que tengo que hacer En mi look Del que según yo No iba a tomar Mucho tiempo Y que iba a ser Súper fácil Básicamente lo que Estoy haciendo Con esta sombra Es sellar Ese glitter Que quién sabe Qué cosa es Ni geles Es como No sé Es una consistencia Rara Que no se seca Ya ¿Para qué me gasto? Y ahora sí Con ese café Voy a tratar De incorporar Los demás colores Y hacerlo más ahumado Y ahora sí Voy a tratar De casar Esos dos Para que no se vea Súper separado Y raro Y que se vea Un poco más ahumado Oh my god Ya me quedó Súper ahumado Y ahora sí No sé si voy a poder Usar el color Ese que yo quería Y bueno Esto es lo que pude Hacer con los ojos Ahora lo voy a dejar Así por un rato Porque usualmente Cuando me pongo Las pestañas Me empiezan a llorar Los ojos No quiero estar Lidiando con eso Ahorita Y quiero ya Empezar con la base Vuelvo a ver Lo que me haya caído De la sombra Con una toallita Desmaquillante Y como polvo Antes de mi base Voy a aplicar Este de Maybelline Fit Me Y lo voy a sellar Con este spray fijador De Milani Que se llama Make It Last Y como prebase Voy a usar esta Que se llama Picture Perfect Que es de Make Up Obsession Y esta es de ese tipo De prebase Que te tapa los foros Que te borran los foros No te los tapa Te los borra Y lo que me gusta De esta prebase Es que no nada más Te borra la apariencia De los poros abiertos Sino que también Como que corrige un poco El tono de piel Porque tiene un poquito De color Así que si no Eres de andar Corrigiendo con correctores Y esas cosas Esta prebase Lo hace por ti Y como siempre Todos los links De todas las cosas Que estamos usando En este video Y en todos los videos Están en la cajita De información Así que acuérdenme De que Acuérdenme Acuérdenme De que cuando Antes de que ponga El polvo Encima de mi base Tengo que aplicar Los rubores Y ahora si Vamos con la estrella De este video Que es el Cashmere Complexion De Avon Esta nueva base Estoy entre estos dos colores Y no estoy muy segura Uno es Ganache Y el otro es Macademia Creo que voy a usar Macademia Si los ven Si ven como Como que se ve Ganache Un poquito más oscuro Y creo Tengo la sensación De que estas se oscurecen Un poco Cuando las aplicas Ya me están empezando A llorar los ojos Y ni siquiera me he puesto Las pestañas Yo no sé si nunca Se los había dicho Pero Este es un martirio Para mi Así que por eso Creo que voy a cambiar De dinámica Voy a poner mis pestañas Hasta el último Aunque me vea super rara Odio como me veo Pero la verdad es que I don't know Creo que ganache Siento que voy a tener Que revolver las dos Como ya saben Esta es un Longwear foundation Es una base De alta duración Y de cobertura completa De acuerdo con Lo que ellos dicen ahí Y esa es la razón Principal por la que Ustedes y yo Queríamos probarla Porque pues A ver si es cierto Que va a durar En nuestro sartén El empaque es de vidrio Y como ustedes pueden ver Tiene un aplicador De este tamaño No solo máximo Porque no son Muy sanitarios Que digamos Pero pues Al cliente lo que pida Aparentemente es lo que es Popular ahorita Así que Y no sé por qué Apliqué mi base así hoy Pero bueno Parece ser Que el color Nos está viendo Muy muy pésimo Así que Con esta brocha De la doña De la doña No verdad No es doña Es Fenty Beauty Voy a difuminar Mi base Siente súper rara Esta base No se siente casi casi Como si ven eso Como que No es muy cremosa Ya que se empieza a secar Se empieza así como que A pegar en la piel Un poco raro Nunca me había pasado Eso con una base Así como que tiene Un buen de agarre Oh Creo que si me está Quedando clara la base No problem Yo ahorita la arreglo Oh my gosh Me está secando Súper rápido Oh my gosh Ya no la logro difuminar Ya que se está secando Oh no Definitivamente No te vas a querer Poner creativa Cuando la aplicas Vas a tener que Aplicar difuminar Aplicar difuminar Oh my gosh Oh my gosh Ustedes deberían de ver Cómo se me ve Esta base Ahorita se me ve Pésima No sé si la van a poder ver Desde ahí No se ve Me quedó una textura Horrible No sé cómo explicarlo Ok ¿Sí ven? ¿Saben cómo se ve? Ay no ¿Será que fue Porque apliqué Las pre bases En desorden? ¿Se acuerdan? El truco de TikTok Nunca me había pasado Me ha funcionado Con todas las bases Y no me ha dejado Esta textura Así que ahora Tengo curiosidad De que tal vez No sea la pre base Y sea la base Voy a removerla Porque como lo apliqué En toda mi cara Y lo pensé Pensé en no aplicar Todo el proceso En toda mi cara Pero dije Siempre me funciona Así que no tengo Por qué dudar De esto ahorita Así que Lo voy a remover Oh my god Este video Así que lo voy a remover Solo en la mitad A ver qué onda Soy yo Es la base Es la pre base Pensé en quitarmelo Todo de los dos lados Pero quiero ver Maybe este lado Me dure más Maybe se componga después I don't know El chiste es Que lo voy a dejar así Ok ya bueno Te estoy dando la oportunidad Solo porque Eres así como que Consentida Y no sé si debo de aplicar Un poco de pre base Y voy a poner este Primer Serum De Wet n Wild Es como un suero Hidratante Vamos a ver qué tal Pero oh my gosh Este lado se está viendo Horrible Esperemos que mis esfuerzos Del resultado Porque si no Entonces no sé Qué voy a hacer Ok y para no errar Voy a aplicar ahora Con esta brocha De Huda Beauty Y vamos a ver Si mi teoría Es cierta o no Y quise poner La pre base Hidratante En caso de que Como es de larga duración Sea un poco más Resecante Para que eso le ayude A mi piel a no Pues mi piel No está reseca Obviamente Pero no quiero que Si por hoy Ando deshidratada Esa vaya a ser La razón Por la que no está Aplicándose como se debe Resecadad y deshidratación Son dos cosas diferentes Así que mi piel A veces puede estar Deshidratada Pero hoy no sentí Como que fuera el día Voy a esperar A que se seque un poquito Y vamos a ver Qué onda Y como corrector Voy a aplicar este Conceal Plus Perfect Longwear De Milani Que también es De larga duración Para contornear en crema Voy a usar Mi base en barra De Makeup Revolution En el número F13 Y lo voy a difuminar Con la Beauty Blender verde Y que creen Si me acordé De que vamos a usar Este Cushion Blush Rubor hidratante De cojín De Avon Y se ve así Por dentro Está super cute Tiene un espejo Y tiene cojincito Y si es super hidratante Está super super mojadito Primero voy a usar El aplicador El aplicador que viene Y voy a ver Qué tan bien o mal Lo aplica OMG Creo que me pasé Ok no No me pasé Ok Ay no Espero que no me arruine Mi base Oh my gosh En la cámara se ve divino Pero aquí Se me ve nada más Como un manchón OMG Ay y huele divino Tiene un aroma Súper súper fresco Wow se ve súper natural Me da pena Que voy a tener que aplicar El polvo encima de esto Siento que me lo va a borrar Pero vean Qué súper luminoso Está Está hermoso Y en sí No tienes que aplicar Demasiado Yo como que me pasé Me lo estoy tratando De aplicar Tratando de difuminarlo Pero no es posible Oh my gosh Ya Ya llegó Ya llegó hasta la nariz Ups Ah no Esto no era lo que yo quería Pues yo no sé Si ustedes Están viendo ahí Pero literal Casi lo apliqué Por toda mi cara Pero déjenme les digo algo No lo estoy odiando No estoy odiando La apariencia de mi cara No sé por qué Usualmente yo odio Que el rubor Este por todos lados Pero este no me está Molestando para nada Tiene una apariencia Tan hermosa Y saludable Pero déjenme les digo Que obviamente Mientras que no Lo aplicaría así Todo el tiempo Y ese es en donde Entraría mi brocha Porque siento que con mi brocha Tendré un poco más De control Esta cosa no me ayudó Mucho a controlar Donde lo aplicaba Pero la razón Por la que no me estoy Freakeando Es porque ahorita Voy a aplicar el polvo Y siento que eso Lo va a atenuar Al mil A pesar de que la base De este lado Se me ve pésima Siento que hasta cierto punto Me la arreglo Porque está súper Esa apariencia súper No voy a decir hidratante Pero glowy O sea se ve así como Súper saludable tu piel Y la base Oh ya les dije Que de este lado Se está secando Se ve bien Se seca con una apariencia Como de polvo Voy a terminar De aplicar El resto de mi polvera Y voy a usar Este de Fit Me De Maybelline Y voy a sellar Ok pues después De lo que fue Casi casi una eternidad Tratando de difuminar Y de poner el polvo En los lugares correctos Creo que no lo estoy odiando Déjenme les digo No lo estoy odiando Y pensé que lo iba a empezar A odiar ya Y quiero usar Mega Honey O Skin Light Skin Light es divino La verdad En el video anterior Usé Mega Honey Así que voy a usar Skin Light de Revlon Para que mis demás Iluminadores no se sientan Voy a usar este Tengo tantísimos favoritos Últimamente he encontrado Un buen De buenos iluminadores Y la verdad Me hace muy feliz Así que Voy a usar este Y no me acuerdo Si les dije el nombre de este Pero este se llama Twilight Gleam Es el 202 Y ahora si vamos con el labial Y voy a usar Es Ay no Pero bueno Ok Porque quería usar Supuestamente se acuerdan Un color fuerte Todavía quiero usar este Porque quería combinar Con mi bandita Y voy a usar este delineador De Avon Que se llama Twin One Lip Tattoo Es un delineador Como en plumón Pero le está costando Muchísimo trabajo Aplicarse encima De esa capa de base Que tengo ahí Así que debí haberla limpiado Pero quería ver Si se iba a poder Oh my gosh No está pintando Para nada Oh La otra punta Funcionó muchísimo mejor Y de hecho Creo que esa es la punta Que debí haber usado Porque creo que la otra Es para rellenar Así que vamos a probar Este labial líquido De Avon Es un labial líquido En crema Mate Suave Ese color se ve Divino No es por nada Pero no pensé Que me iba a gustar La manera en que me está gustando Right now Se ve precioso Así que vamos a enchinar Las pestañas Voy a poner estas pestañas Que se llaman Farrah de Huda Beauty Y mientras se seca El pegamento De las pestañas Voy a aplicar Ese color marrón En mis pestañas de abajo Encima de ese Voy a aplicar Ese color amarillo Así ponemos las pestañas Como se podrán dar cuenta No aplique delineador Porque siento que con las pestañas Es más que suficiente Y ahí les van Las poses Ritículas Déjame les digo Que la manera en la que Este maquillaje se ha tornado Es completamente Inesperado Para empezar Según yo Mis ojos iban a ser Super neutros Y aunque si son Super neutros Pero no Absolutamente Nada que ver Con la visión Que yo tenía Pero este fue Uno de esos errores Que llegué a amar Y pocas veces Me sucede eso Así que si quieres saber Cómo nos va con la base Al final del día Les voy a mostrar Cómo se ve Por ahora Déjenme les digo Que sí Es bastante resecante Y ahora entiendo Por qué Este lado No sentó para nada Para nada bien Me están llorando Los ojos a morir Y eso que esperé Hasta el final A ponerme las pestañas Definitivamente La textura de esta base Es mate No hay de otra Vas a tener que usar Y qué bueno Que quise usar Esta prebase hidratante No de este lado Pero de este lado Se me ve Súper Súper Res seca Mi textura está A flor de piel Pero el acabado De este lado Muchísimo mejor Con esa prebase Hidratante Y apenas Si es lo que hizo Que mi piel No se viera Tan 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 Pésima Ya veremos Al final del día Los rubores No probé Este rosita Pero este Que es el color Coral 03 Oh my gosh Yo pensaba Que de verdad Lo iba a adviar Y no puedo creer Lo increíble Y precioso Que se ve Y aún cuando apliqué El polvo encima Y ustedes vieron Todo el polvo Que yo apliqué Y después lo difumine Y todo Pero pensé Que se iba A cubrir Por completo Y creo que Eso es lo que También está ayudando Que mi base No se vea tan reseca Porque este Es súper hidratante Obviamente también Lo vamos a ver Al final del día Pero definitivamente Lo voy a seguir usando Me gustó muchísimo Y creo que va a ser Un favorito mío también Este labial Pensé que iba a ser La peor decisión De mi vida Pero como ya Me había yo enajenado Con usar un labial De color fuerte Pensé Ok Lo voy a probar Nada más Para que lo vean puesto Y siento que lo amé Siento que este look Es un make up moment Y siento que fue el efecto De la mascada No es por nada Pero yo sí como que Siento que puedo Slay cualquier make up look Sí es mate Pero es súper súper cómodo Y no se siente resecante Se aplicó precioso No se me regó Se quedó ahí en su lugar Me encantó la cobertura Como ustedes pueden ver Tienen un buen Ya los iremos probando En otros videos Así que no se preocupen Porque no hayan visto Ay no 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 vimos Los colores como se ven Los vamos a ir probando En otros videos O sea eso Eso que ni qué Oh y la sombra Definitivo La paleta Esta cochinada De Wet n Wild Yes Yes 100% yes Un nuevo favorito también Me encantó El uso Me encantó El efecto que dio Todos estos colores Son un sí I mean Son intensos Son súper pigmentados Bastante cobertura Súper fáciles de aplicar Con los lip tattoos Tengo que jugar un poquito más Porque este Porque me quedé un poco confundida Me gustó el lado del plumín El lado del plumón No tanto Ahora vamos con las no tan buenas noticias Ok Que son estos dos I mean Déjenme les cuento Not my favorite Sinceramente Estos fueron los que arruinaron mi confianza La va a hacer otro poquito Y lo hace Pero ya después corregimos eso Así que estoy feliz de eso Estos definitivamente Son uno Y que bueno que esto Es de edición limitada Porque esta porquería No sirve para nada Porque ustedes saben Que yo le doy la oportunidad A todo Y esto Esto nada más es Like crema Con color Y es de ese tipo de crema Que no se seca Y no son las típicas Que nada más Tienen el glitter encima Y una vez que le metes el dedo Es pura vaselina No es así Estas si tienen Un buen De pigmentación Y de glitter Y de todo eso Pero no se secan Así que eso Es un verdadero problema Y estas Abón I'm sorry Pero esto es un verdadero No para mí No se distribuyen Bonitos Ven Ven como se distribuyó Así Para empezar El aplicador Está medio pésimo Cuando le haces así Como que se separa Y aplique Con una brocha Aplique con el aplicador Y no se aplicaron bien Ni se me veía Ya en los ojos Fuera de aquí Para ver como se ve Este lo da sal A final del día Sigue viendo Ya estoy de regreso Con el labial Todo borrado Y toda la cosa Porque este Tragué costillas Con salsa Y arroz mexicano Pero bueno Pues ya se imaginarán Así como que yo Tratando de no Embarrarme en toda la jeta Esta base A pesar de que me quedó Súper clara Ok No vamos a hablar de eso De que si me la puse Bastante clara Anyways Les mostré Como se veía La base Con la luz del día Y debo de decirles Que bueno Para empezar Vean O sea Ustedes van a ver Cómo se ve Aquí Eso obviamente Es mi highlighter Y de ahí en fuera ¿Qué es lo que ven ustedes? ¡Tarán! Oh my gosh Artenes Estoy súper emocionada De que esta base Funcionó Sí van a tener que usar Una prebase Súper mega hidratante Pero de ahí en fuera Vean Qué hermosa se ve Sinceramente Creo que se ve muchísimo mejor De este lado Que solo apliqué La base hidratante Que de este Lo único que tengo En contra de esta base Es que sí Es tan Tan alta cobertura Que se puede ver Hasta cierto punto Pesada Si hubiera sabido eso La hubiera aplicado Mejor La esponjita De la doña Tati Porque esa Difumina Precioso Pero de ahí en fuera No tengo Ningún O sea Vean cómo se me ve La piel Parece Parezco geisha Parece piel de porcelana No lo estaba esperando Porque todas las bases Que yo he probado De abón Han sido una decepción Para mí Y vean la sombra También Ahí está la sombra Súper bien puesta No se ha caído Ni nada por el estilo Ya tengo ganas De arrancarme las pestañas Nada más estaba esperando A hacer esto La verdad Pero todo A todo Esta base Es un sí Para nosotras Artenes Todo lo que sufrí Con este Probando maquillaje Terminamos en una buena nota Nena Así que deja tu like Porque me esforcé Para hacer funcionar Estos productos Para ustedes No te olvides de ir a checar Todos mis videos anteriores Ve a ver el video del haul Cuáles son los productos Que quieres que probemos En el próximo video Ya saben que las quiero Y les mando un millón de besos Bye